Bueno, mi relación con el CEMAS empezó quizá desde el 2008 y fue porque me aceptaron en prácticas de vuelo. Después, dos años posteriores, en el 2010, volví a aplicar, me aceptaron y desde ahí empecé a tener como una relación estrecha principalmente con Rodrigo Siegel, que ahorita es miembro de mi comité de tesis de doctorado, en el cual trato diferentes temas, entre ellos tecnología, lo que es la identidad mexicana a través del sonido y diferentes formas de relacionarse, digamos, de relacionar estos temas de tecnología a identidad mexicana combinados, de alguna manera. Bueno, la verdad es que el pertenecer a prácticas de vuelo me abrió muchas puertas en el sentido de, como te dije, trabajar con Rodrigo y esto posteriormente me ha permitido tener un concepto acerca de lo que es el uso de tecnología, principalmente de lo que es el surround y también me permitió conocer colegas que he mantenido relaciones con ellos. Uno de ellos es Emanuel Antibéiros, de Guanajuato, y diferentes personas que coincidimos en visiones sonoras que hemos podido seguir colaborando de alguna u otra manera. Al contar con programas como prácticas de vuelo permite que personas jóvenes sean expuestos a diferentes personalidades que traen diferentes propuestas de estética. Obvio, todo esto alrededor de lo que es la implementación de tecnología en la música. Y también creo que es muy positivo tener que personas puedan relacionarse con prácticas de vuelo en etapas tempranas de su carrera, ya que, como te dije, les permite el explorar y conocer propuestas que vienen de muchos lugares. Por ejemplo, yo cuando estuve aquí como paracaidista, recuerdo que vinieron varias personas como de Australia o de Nueva Zelanda, en los cuales su relación con el sonido era totalmente diferente, es algo que nunca, de hecho, no he visto otra vez. Y, digo, creo que el tener un sistema académico que es flexible con más prácticas de vuelo y puede contribuir a la formación de nuevas generaciones totalmente.